El integrante de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, César Cortés Mendoza, calificó de preocupante la inseguridad de la entidad, no obstante, consideró que hasta este momento no se encuentra en riesgo el proceso electoral en curso. Cuestionado al respecto, durante la presentación del libro Código de Justicia, Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, del autor José Padilla Alegre lamentó la inseguridad que prive Michoacán, pero dejó en claro que la situación se padece a nivel nacional. El legislador de extracción panista consideró que la inseguridad a nivel nacional es uno de los problemas más serios y anheló que la próxima Administración Federal, en coordinación con las entidades de la República, puedan lograr sustanciales avances al respecto. Se pronunció a favor de que cada uno de los presidentes de los diferentes institutos políticos que han reportado amenazas, amenazas o riesgos que padecen sus candidatos al recorrer la geografía michoacana, se presenten ante las instancias correspondientes e hizo votos para que la ciudadanía confíe en las autoridades en materia de procuración de justicia.